y vamos a llenar de agua con esta botella desplegable que va súper bien que se me rompió una de ellas y ya ha vuelto y he pedido una en amazon para cuando lleguemos a casa porque como se me rompa esta me mata media vida son 10 litros tiras a esta que hace que no te corte por cuando he comprado sin esta cita me corta bastante y es el sitio estamos de perno tanto es que está muy cerca del incres está el agamper alineado con unas pistas de padel pistas de básquet y pistas de fútbol de las cuales el fútbol las piezas de fútbol están ancladas podemos hacer dominadas ahí y esto pretenece ayuntamiento de piélagos que es parte cercana de aquí y está súper bien porque por aquí no hay muchas zonas con servicios y aunque los servicios sean asfaltado poder entrar correr por aquí también árboles para poder colgar la trx incluso de la canasta de básquet también sirve para tomar la trx pues bueno son cositas que ya cuentan y ahí tenemos la famosa fuente para llenar aguas tenemos aquí alex sufriendo porque hemos hecho ha hecho el andy que son 100 hang power snatch 100 push press 100 sumo high high sumo high pull y ahora tocan 100 front squats lleva ya veinti y algo minutos está muertesito pero ya le queda nada y el pre-work que yo estaba haciendo aquí es sentadilla de golbet squat con flexiones y ahora estoy haciendo un ejercicio unilateral que es a cada búlgara poniendo el asfalto a 8 repeticiones cada pierna porque como nosotros decimos espalda y pecho yo hice espalda y hombro hoy tocaba un poquito de pata pata y pectoral hoy vamos a iniciar la ruta de la costa quebrada que lo habéis comentado muchísimo y que es literalmente solo con este inicio una pasada burri deja de comer mirad que bonito vamos a empezar la ruta enana empezamos la ruta mirad que es una maravilla como aquí se ha hecho como cuadrados y ahí como se ha ido separando capa por capa por capa y como se unen en el mar qué bonito y esto se cambia la costa quebrada realmente hay algunas rutas en un kilómetro nosotros no la vamos a grabar porque es que estamos improvisando realmente esperemos que no nos se ha ido a dejar porque llovió ayer pero si no no tenéis nada no tenéis mal camino mirad que bonito las caídas chulada eh modo de recomendación aquí tenéis una pescadería en el centro de encres y ahí tenéis una frutería y verdurería y está súper bien de precios hoy vamos a coger comida para cocinarnos ahora y a la camper directo porque la ruta ha sido súper sur la ruta de costa quebrada es una de las recomendaciones sin dudas estáis aquí y estamos en la plaza fortificada y cajada de ahorros de santandés y cantabria muy bonitos son de los jardines de pereba es un mirador ahí y es súper bonito vamos a verlo totalizos es el centro motín aquí estamos viendo para lo que voy a llegar del gamizo disculpadme si alguna cosa se me juega o lo digo mal por todo y ya por donde por todo hacia la playa sardinero como final y ya hemos recogido los pedidos de Amazon y ya hemos listos para visitar Santander y la verdad es que es muy bonito lo que yo llevo vamos a ver encima de este pedazo de edificio que desconozco porque es el museo museo como se veis aquí como me va a la playa adiós un pedazo de playa porque es buen ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los que me quedan! ¡Muy bien! ¿Qué estamos haciendo? ¡Haciendo malas! ¡Cien sit-ups! ¡No! ¡Cien sit-ups! ¡Y cien fondos por todas las 5 sit-ups! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad qué maravilla! El parque con su lado, sus pasadas, con parte de gimnasio, basquet, fútbol, volei... Tenéis incluso una zona para adultos, para hacer deporte y correrse, o sea, está... ¡Muy bien! Estamos en el Santander, que la Leandro va a estar muy bien, puede escapar a casa, el segundo lo va a tener en el sitio, pero no, ¡fatán! Y menos algún coche que pasa pisando por la noche, está muy tranquilo, pero no estamos en Vega del Paz, estamos en Vega del Paz, la verdad es que me entero, y está mucho mal, muy toco. De aquí se inicia... la ruta, Vega del Paz, pero en otro parque del que hemos estado hoy, que yéndonos está mal, lo único que dicen que hay chinches, algo que... bueno, es mal porque es un campo puro y duro, y de aquí se inicia la ruta. Esta ruta la descubrí por el crack de Wagon on the Road, si lo conseguís, seguidlo, que tiene un montón de rutas por Cantabria, Asturias, Burgos, Soria, o sea, por todas partes, y se ha recorrido toda España, y para mí es uno de los referentes en tema de excursiones, sin ninguna duda, es una pasada. O sea que voy a hacer para hoy, he dicho 20 kilómetros antes, digo 10 kilómetros y 366 metros de desnivel. ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 en el agua y no podía salir qué tal la ruta cómo llevas las piernas no hay ruta hecha se nota que no viene gente a hacer esta ruta un poquito pisado por el canado en la ruta que hemos dejado que dejamos como siempre las frutas que hacemos las dejamos ahí las vistas increíble para mí de las mejores el paisaje impresionante en la ruta y aquí no es un día nos dejen historias nos hicieron que esa ruta el ruta y que no se puede hacer circular pero el acceso justamente después de la escala que os dejamos en el interior es un poco complicado y que aparte no está muy bien cuidados naturales por eso nos dañamos frutas peces y nos dañamos tanto los mismos por las piernas y el frío 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 te saco para celebrar los pasos lo más delicado es que totalmente mirando de puesto lo tenéis aquí, restante frutos y esto es cocer en montañas y lo tenéis aquí y lo tenéis aquí te vas a poner vamos y lo tenéis aquí y ya sabéis que normalmente con los dos paletes nos están ganando y nos conectamos con el centro de la ciudad de CrossFit y el centro de la ciudad de CrossFit y el centro de la ciudad de la ciudad y el centro de la ciudad de la ciudad y aquí empezamos una ruta simplemente circular por la playa de San Antoña que hacemos una ruta muy chula que os dejo en Guíquilo como siempre por todo como el saliente de San Antoña que es espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Está chula, está chula. O sea, ¿qué habíamos tardado? Dos horas y cuarto. Nos hemos dejado visitar un faro pequeñito que había aquí en dos metros o algo así, subir y bajar, porque había unos perros sueltos, nos han avisado y no queremos entrar en conflicto con Odin y Curri, que es importante siempre llevar los atados, siempre, por ley. Y la ruta está bien, bastante pendiente en algunas cosillas, menos pendiente en otras zonas, pero muy bonito, muy bonito, un paisaje muy de naturaleza, muy húmedo en unas zonas, acantilados en otra, playa en otra, muy bonito, o sea, ha molado mucho el mix de cositas y de sitios. Y mirad, ahí tenéis las fotos, ya os las pondré. Es súper bonito. Mirad, a las 7 cierran, tenéis que coger entrada menos de 3 a 6 meses con la interacción. Lo único malo es que la subida y la bajada es un 30% del nivel, pero bueno, si tenéis nivel, a correr por ahí y a subir. Y si no tenéis otro mirador por ahí, y es muy bonito. Nosotros aún nos han dejado entrar, sin entrada, porque nos viene bastante rápido para hacer una foto, que ya os la dejaré aquí. Y aquí nada. Y aquí nada. Y bastante llano. Nosotros apreciamos el Mleto bastante llano. Y ahí está la cosa. Y el nombre como ya se viene fijo, decidme si os mola o no. La audiences es la coca. Gracias por ver el socio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video